En otras noticias, la fallida liberación de los jóvenes de la primera línea detenidos en el paro nacional de 2021, anunciada por el presidente Gustavo Petro, se convierte en un nuevo punto de discordia entre el jefe de Estado y el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. María Camila Delgado, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes, Alejandra y televidentes, pues un nuevo rifirrafe que inició en las últimas horas, pues desde San Andrés, el presidente Gustavo Petro dijo explícitamente que el Estado se estaba vengando de 305 jóvenes de la primera línea que fueron detenidos en el marco del paro nacional y que aún siguen privados de la libertad. Manifestó que los fiscales prácticamente se pusieron de acuerdo para que fueran juzgados bajo el delito de terrorismo. Respondió Elisa, así el presidente Gustavo Petro, a la fiscalía y a la procuraduría de que su promesa de campaña no se haya logrado. La fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes a cualquier lugar, ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo. Y siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma fiscalía y la procuraduría. Al respecto, el fiscal Francisco Barbosa le respondió al presidente Gustavo Petro y dijo que la fiscalía no tiene nada que ver en la decisión de liberar o no a los miembros de la primera línea, que la decisión es de los jueces y que dichos jóvenes fueron capturados por delitos como homicidio, lesiones personales agravadas y destrucción de bien público. Pues es que el presidente como cree que es el fiscal general de la nación, entonces estamos ante un problema de fondo, él no hace parte de la rama judicial, ¿cómo hacemos para entender, cómo hacemos para explicarle que primero uno es mi jefe y segundo él no es la fiscalía ni los jueces? Cada uno está dentro de su rol, pero por supuesto que rechazo la expresión de que somos responsables nosotros por esa, por la no liberación de los miembros de la primera línea. Los responsables más bien de que estén presos son los de la primera línea o los grupos de personas que están allá porque cometieron delitos. Consultamos con analistas y ellos consideran que se debe cumplir la constitución, mantener la colaboración armónica de los poderes públicos y evitar las confrontaciones innecesarias entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa. El llamado fundamental es entonces a esa colaboración armónica y desde luego a que desde el ejecutivo se respeten las determinaciones judiciales y desde luego los pronunciamientos y las decisiones a ese nivel, tanto las producidas, emitidas por la Fiscalía General como en general por toda la justicia. Entonces vemos dos concepciones negativas para la democracia. De un lado, un gobierno que en algunos casos se ha también extralimitado, ha mandado señales intimidantes frente a los jueces, afectando la independencia de la justicia y la politización de la Procuraduría y de la Fiscalía también nociva para el Estado de Derecho. Cabe decir que el fiscal Francisco Barbosa aseguró está dispuesto a reunirse cuando sea con el presidente Gustavo Petro.